la residencia donde me estoy quedando o sea es un aquí el señor alquila habitaciones esto es como una especie de garaje con ventilador con ventilador y con baño con baño entonces el señor me cortó la luz ya no no hay luz el ventilador no 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 hay luz ver como ustedes se pueden dar cuenta y el agua también el señor si es que se le puede decir señor a una persona de esas que en estas circunstancias